Bueno mi gente, en el día de hoy se va a conocer la noticia de que el lanzador derecho de 28 años, Tony Gonsolin, llegó a un acuerdo con los Ángeles Doyen de 2 años. Bendiciones mi gente linda de YouTube, gracias por estar aquí. Por favor deja tu super like, deja tu comentario y suscríbete al canal. Bueno mi gente, en el día de hoy se va a conocer la noticia de que el lanzador derecho de 28 años, Tony Gonsolin, llegó a un acuerdo con los Ángeles Doyen de 2 años y 6.65 millones de dólares. Mucha gente está comentando que los Ángeles Doyen engañaron a este jugador, ya que la temporada pasada tuvo 16 ganado y un perdido con un porcentaje de carreras limpias de 2.14, ponchando a 119 contrarios en apenas 130 innings lanzados. También tenemos que tener en cuenta que este jugador participó en el juego de estrellas. Y mucha gente está diciendo, pero muchos jugadores ganan 10, 12, hasta 15 millones de dólares por año y no hacen lo que este jugador hizo. Sí, pero recuerden que este jugador todavía está en los años de servicio del equipo y que todavía no ha llegado a la agencia libre. Los 6.65 millones de dólares que los Ángeles Doyen le otorgaron a este jugador simplemente es para evitar el arbitraje. Así que el señor Gonsolin puede seguir haciendo un buen trabajo, terminar este contrato y conseguir un contrato mayor. Así que, bendiciones.